Microsoft OneNote es una herramienta muy útil que se puede utilizar desde la web o se puede instalar en el equipo para uso en escritorio sin necesidad de internet. Se pueden tomar apuntes, insertar imágenes, crear links, insertar audios y un montón de funciones más. Microsoft OneNote es ideal para tomar apuntes de todas aquellas cosas que no quieres perder. Le instamos a que explore y conozca las diferentes herramientas que ofrece OneNote para darle a su clase mayor productividad. En este video estaremos explicando cómo se obtiene esta herramienta y cómo se utilizan algunas de sus funciones básicas. Lo invitamos a continuar viéndolo. Para ingresar al programa OneNote podemos hacerlo desde el navegador. Ingresamos al sitio correo.me.go.cr para abrir nuestro correo. Escribimos nuestro usuario y contraseña. Dentro del correo buscamos en la esquina superior derecha en las aplicaciones OneNote. Podemos editar un blog de notas guardado previamente o bien crear uno nuevo al cual debemos asignarle un nombre. OneNote sirve para tomar notas, crear listas y anotar cualquier cosa que no quieras perder. Podemos recoger información, organizarla, poner diseños, insertar objetos y compartir. Permite ser editada por múltiples usuarios a la vez y se guarda automáticamente. OneNote es compatible con Windows, Mac, iOS, Android, Kindle y la web. OneNote se sincroniza con la nube OneDrive y almacena múltiples tipos de datos. Además, está integrado con el correo MEP en Outlook y con todas las aplicaciones de Office 365. Permite organizar, compartir, dibujar, crear diseños propios, manteniendo la calidad. Posee funciones de búsqueda e inserción de diferentes tipos de archivos en el disco o la web. Podemos insertar imagen, audio, funciones matemáticas, links, formularios e incluso PDF. OneNote está sincronizado con la nube, por lo que crea copias de seguridad automáticas. Permite editar las notas sin conexión y sincronizarlas después con OneDrive. También permite que más de un usuario pueda editar las notas al mismo tiempo. Esperamos que este pequeño tutorial les anime y les guíe a utilizar esta útil herramienta en sus clases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!